Bien amigos pues bienvenidos a la joya Durango Hijo de la canción tan buena las polvaderas por acá Los delitos que uno va atravesando Y pues bueno No luego un polvaderón Pero bueno Uno de aquellas sombras Y a todo eso pues es parte de 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 la vida del que uno pasa Bueno amigos yo pues Cuántas lluvias No me han tocado Fríos Hasta ahorita nevadas no, en este muere Todavía no, esta como una hacienda Abandonadita Como una cajita Y pues yo en mi rumbo Para allá Para sombrerete Ya ha pasado aquí la La joya A ver si no me pierdo No pues porque el perro no es muy grande Y aquí no vas a decir Tu payala guerrero Ándele Mira nada más Ahí las finquitas Ya olvidadas Las casas que algún día Seguieron hace cuantos años Ya muchos Creo que aquí Ya me equivoqué Yo creo No A ver A este compas Le preguntamos a Akira Amigo Buenas tardes Oigan para Guerrero Yo estoy aquí por aquí Todo derecho pues ¿Se da? Sí Gracias Gracias por aquí Ah este taxi va para allá Vicente Guerrero Dejen sigo este güero Amigos Por aquí le presentamos Oh truquita Ay que te falta Te pusimos de todo Balatas Salinación Todo Pero Mira como le hace En las culas Como que bufa La joya Durango Yo creo que es municipio De aquí De Puanas Ya hemos pasado por los pueblitos De este municipio Y pues por aquí vamos Mire Dice Para vendería y becería Franci Se venden gorditas Ay está un pelado Con su caballote Güero Mirenlo Imagínate Por acá Te las saludas Todos los dientes De por acá Mire Bonito el caballo Blanco Ay Cuántas cajas De cheve Ahí Ah bueno Son de sabritas Yo pensé que eran de cheve Y dicen Ey ¿Para qué Tiene afuera Pero bueno Calle 20 de noviembre Y esta es la calle Emiliano Zapata Ahí es como puede ver De reojo Ahí el anuncio Y el pueblo Se llama La joya La joya Durango Ahí pasó un compa Chiflando A lo mejor no lo conoció Ya iba un camarada Con su coca Con ladrones Machizotes Mira Y ya pues Salgo de aquí Del pueblo De la joya Y ahora sí Ya acercas Para acá Para Guerrero La esmeralda Ropa Americana Hablarán inglés De los pantalones Dice Feliz viaje Vuelo pronto A la joya Termina municipio De Poanas Inicia Municipio Nombre de Dios Andele Ahora sí Ya me sentí Como nombre de Dios Adelante Caminante